Ejercicio 23. ¿Cuáles son los puntos de la superficie del gráfico f de xy igual a xy más c a la x más y? Para los cuales resulta el plano tangente horizontal. Ya probamos en ejercicios anteriores que la normal se puede pensar como menos f'x menos f'y 1 suponiendo la función como diferenciable pero es multiplicar un polinomio por una exponencial va a ser diferenciable esto. Pueden buscar las derivadas primero, van a ver que son continuas de hecho acá ya las tengo calculadas. Y con un despeje medianamente útil hecho. Ahora, si yo quiero que el plano tangente sea horizontal necesito que la normal sea perfectamente para arriba o perfectamente para abajo. O sea la normal tiene que ser 0, 0, algo. Este algo siendo distinto de 0. Así que básicamente esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 0. Lo que estamos haciendo acá ya lo van a ver de nuevo en la guía 5. No es otra cosa que encontrar puntos estacionarios. O sea estos van a terminar siendo o no extremos. Pero bueno, no nos adelantemos. Así que necesito que f'x y f'y en simultáneo valgan 0, 0. ¿Está bien? Esto es f'x. Fíjense que esto es una exponencial, nunca puede ser 0. Así que directamente lo ignoro. O sea que esto va a valer 0 cuando x sea menos 1 o y sea 0. ¿Está bien? Y esto que es f'x. ¿Está bien? Va a valer 0 cuando x sea 0 o y sea menos 1. ¿Está bien? Si nos fijamos las combinaciones posibles que tienen estos puntos va a ser el 0, 0 o el menos 1, menos 1. ¿Está bien? No hay otra combinación posible. Así que estos van a ser los puntos en los cuales se... ¿Cómo se llama? Se anula el gradiente. ¿Está bien? Pero ojo que acá me están pidiendo puntos de un gráfico de f'x y, ¿está bien? Estos son puntos de r3. Ojo que esta trampa repagota y entra en parciales. Así que tengo que responder puntos de r3. O sea, esto. ¿Está bien? O sea que va a ser el 0, 0, menos 1, menos 1. Y el valor de z lo obtengo de reemplazar directamente acá. ¿Está bien? Así que f de 0, 0. ¿Cuánto va a valer? 0. F de menos 1, menos 1. ¿Cuánto va a valer? Sería... E a la menos 2. Sí, sí. Así que en resumen los puntos van a ser el 0, 0, 0. Y el... Menos 1, menos 1, e a la menos 2. ¿Está bien? Bueno, bárbaro.